¿Estás harto que Minecraft te vaya más lag que una computadora del gobierno? Pues aquí tengo la solución, soy el Chicletx y vamos allá. Paso 1. Vamos a nuestro navegador, buscamos Optifine y cliquemos en donde dice Download en el primer resultado. Paso 2. Una vez en la página, buscamos nuestra versión y le damos en Descarga. En mi caso, descargaré la última que vendría a ser la 1.16.4. Esperamos 6 segundos, le damos a Skip y Download. Paso 3. Ejecutamos el archivo descargado y aparecerá este cuadro. Simplemente le damos en Install y listo. Ahora solo abrimos nuestro Minecraft y seleccionamos la versión Optifine y jugar. Ustedes ya pueden configurarlo como quieran según su PC. Como yo estoy grabando y mi PC es del gobierno, me corre mal hasta con Optifine. Efe. Pero tranquilo, se estabilizará. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Y bueno, les agradecería mucho que me apoyen dándome un like para seguir subiendo contenido. Sin nada más que decir adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!